Música Hoy estamos aquí en una plaza salimos un ratico porque ha estado haciendo muchísimo frío y entonces, bueno, vinimos a Lionel y yo a dar una vuelta mientras Leo hace unos trabajos en la computadora y bueno, realmente estos días han estado súper fríos a pesar de que todavía no estamos en invierno, estamos en otoño está haciendo bastante frío y bueno ay, no sé, no sé, me estoy así como preocupada por el invierno porque si ahorita hace frío, no me quiero imaginar el invierno y bueno, salí a la placita, salí a una placita cerca y no hay nadie recién llegamos, había unas personas y se fueron, no tuvieron mucho tiempo y ya, no hay nadie en la plaza, prácticamente parece que todos están en su casa bueno, calentándose manteniendo el calor en la plaza en la plaza sino uno que otro dolorcito entonces pega en el cuerpo continuamente lo segundo porque no sé y yo te veo medio medio depre porque tu estado de ánimo se siente así como gris como frío, todo frío te sientes más encerrado y de verdad que eso pega bastante ya nosotros tenemos un video hablando del frío del año pasado pero parece que cada año la experiencia es diferente y este año estamos detrás de Leonel para que no se moje estamos pensando cómo vamos a hacer para poner la estufa porque nos da un poco de miedo cuando él es muy curioso y no queremos pasar mal los momentos ya que si uno enciende la estufa no puedes tocarlo porque eso está muy caliente entonces ya de por sí él es muy curioso él ya la vio y entonces está nosotros nos da el video colocarla entonces bueno estamos viendo que que podemos hacer y eso nos afecta un poco más el frío y bueno por ahora es lo que tenemos de calefacción en la casa para utilizar si bien la imagen de estar calientico en tu casa tomando un chocolate caliente es tentadora sientes que es una imagen bastante particular que quisieras estar en un ambiente así acogedor calientico de verdad que cuando estás viviendo el frío todos los días y la humedad uno se pregunta cuándo cuándo va a terminar hasta cuándo va a durar el frío porque es molesto da alergia por lo menos yo en este momento me dan muchas alergias entonces es bastante incómodo y no es la imagen que uno piensa pues el vivir todos los días con el frío llega un punto como que como que cansa bueno y también quisiéramos conocer tu opinión y tus vivencias durante el invierno como te ha ido si eres team calor o team invierno quien quita hay personas que les puede encantar el frío déjalo en los comentarios de verdad que nos gustaría conocer tu opinión bueno igual el frío no le quita el encanto a Uruguay y forma parte del proceso de adaptación capaz que una parte un poco difícil pero como todo son experiencias que nos ayudan a crecer y valorar más las cosas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hace frío. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a este clima. Y de verdad que pega y uno extraña muchísimo el clima venezolano. Bueno, si estás viendo este video y estás interesado en venir a conocer Uruguay, Argentina, el sur. Estos países que son de cuatro estaciones y eres del trópico, eres de Venezuela, de Colombia. De verdad, ten muy en cuenta de que si no estás acostumbrado a este tipo de clima, debes estar preparado psicológicamente. Bueno, en realidad nunca estamos preparados totalmente porque uno cree que puede hacerlo todo. Y bueno, realmente cuando estás experimentando y viviendo tanto tiempo en un país de cuatro estaciones al cual no estás acostumbrado, debes prepararte, pues debes adaptarte. Es un proceso de adaptación que lleva su tiempo. Bueno, hasta ahora yo no me he acostumbrado, este, de los inviernos que hemos estado acá, hay unos más fríos, por lo menos el año pasado no fue tanto. Por este año está siendo bastante frío y bueno, este, de verdad que si vienes a visitar o vienes a, tienes pensado vivir en un país así de cuatro estaciones, tienes que estar preparado, bueno, mentalmente también con la ropa, en todos los aspectos. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es vestirnos, vestirnos con varias capas, este, para poder soportar más el frío, porque aparte lo que da más frío también es la humedad, pega muchísimo la humedad. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy, este, aquí, paseando un ratito por la plaza, este, porque de verdad hace mucho frío y bueno, después seguimos hablando un poco más, chao, estás viendo Diseñando la Ruta.